Hola que tal amigos de lo que te prende nos encontramos en manhattan en el restaurante ñaño ecuadorian kitchen donde tengo un invitado súper especial directamente desde puerto rico él es wesley tons qué tal wesley bienvenido un placer estar aquí en lo que te aprende punto com estamos entregando ya tú sabes lo que es el nuevo sencillo los gatos y como dice los gatos miau miau dice esta noche vamos a janguear buscando fieras por ahí nadie no puede parar ni los haters ni la policía controlamos la carretera así es prender y por ahí yo veo en las redes sociales wesley miau ese es un trending ahora está el team wesley ton wesley miau es en honor a lo que es nuestra casa disquera como tú sabes de cáncer chain es nuestra compañía y nos estamos quedando con el canto estamos muy orgullosos de eso desde la aceptación de la gente estamos dando trayéndoles nuestro nuevo sencillo de promoción que se llama los gatos cuando es una no es una tú sabes no es una como se dice esto no es una una simple canción exacto es una es una canción muy dura que que nos viene nos viene a revolucionar el mercado como nosotros le hicimos con de cabeza en algún momento yo estuve en una entrevista contigo lo que te prende me para recordarles que estuvimos en la lista de los billboards pues está esta canción la también la tenemos charteando en la lista de los billboards gracias a dios y seguimos para encima estamos trabajando la profecía y nos va muy bien chequeen el vídeo de los gatos ya está en youtube salió en estos días así que lo que te prende los gatos la profecía pronto el 2015 y yo tengo aquí mi casa de mixta y wesley ton y tienes colaboraciones con algunos artistas en este disco si me la bueno tengo algunas colaboraciones en este disco sorpresa que vienen muy fuertota y tengo tengo una canción con con franco el gorila que no ha salido pero pronto por ahí viene no es para este disco pero si no la pueden buscar en las páginas de delgénero puntocom flojo todas las páginas que están tirando música pueden conseguir mi música en lo que te prende puntocom y aparte de lo que te prende puntocom en itunes así que se pueden dar la cita por itunes y capear los gatos de cabeza y todo el apoyo lo siento así que gracias búsquenme como siempre en instagram a ropa cuerdito music y a lo que te prende puntocom comparte mucho con tus seguidores verdad verdad que si tú sabes tú sabes tú me sigues mira si comparto mucho con los seguidores pienso que eso es lo más importante yo yo les doy mucho cariño y siempre les contesto a todos y trato de complacerlos a todos yo creo que eso me caracteriza y me saca aparte de muchos artistas que quizás no le dan tanto cariño yo siempre estoy full con ustedes así que aroba wesleytonemusic es lo que hay en instagram en facebook y twitter wesleyton w-e-s-l-y-t-o-n-e-s facilito para que no se pierdan y de aquí qué países piensas visitar que que incluye la gira promocional de wesleytono obligatoriamente voy a ir a venezuela quiero ir a colombia y voy a ir a republica dominicana que me han dado mucho cariño pero después de aquí voy a puerto rico voy a mi tierra voy de promoción a puerto rico en la segunda vez que voy a promoción a mi tierra allá vivía yo recién me mudé para casi si te diste cuenta en las redes yo lo publico si me mudé para que hace poquito para aquí para para eeuu pero quiero visitar mi tierra ahora voy de promoción para allá y entonces después para el redes y si dios quiere venezuela que estamos todavía chateando por allá en venezuela estamos 12 en los números de charles venezuela así que gracias por el apoyo siempre y nada espero que le guste la música pero y la ecuador también si dios quiere si todo me está yendo bien como me está yendo hasta ahora gracias a todos ustedes pues me van a ver por ahí muy pronto muy cerca muy cerca de ti como dice la canción bueno wesley para mí ha sido un placer compartir contigo nuevamente y pues muchos éxitos en tu carrera de verdad que te lo mereces igual para ti gisela para mí es un placer enorme estar aquí en lo que te aprende puntocom saben que los apoyos de corazón que siempre los llevo sigan a gisela sigan lo que te prende que nosotros somos los que ponemos era las reglas del juego anda y cómo es esta noche vamos a janguear buscando fielas por ahí nadie nos puede parar ni los haters ni la poli lo que te prende controla carretera somos dueños de todas las solteras hay muchos que roncan sin plata no tanto los reyes de la brea vamos llegando a la discoteca toda la nena mira solita se acerca nosotros somos los de la botella VIP mucha prenda y mujeres bellas llegan los gatos llegan los gatos llegan los gatos llegan los gatos 650 1 2 5 2 ¡Gracias!